Vamos a dejar que se vayan conectando porque estamos a un grado centígrado en estos momentos en la capital tamolipeca, dos grados, ya subía cuatro, cuatro grados, las naciones de cero, amanecimos hace quince minutos estábamos a a un grado centígrado conectándonos con todos ustedes amigos, espero que estén muy bien y esperemos que usted pueda conectarse con nosotros, Andrea Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues hay que abrigarse muy pero muy bien, las sensaciones de cero a pesar de estar de tres a cuatro grados centígrados en la capital tamolipeca, rápidamente les diré a cómo está algunos municipios, Hans, buenos días, así como Mercy, Mercy, parece que se llama Mercy, muy buenos días, pues mire usted en la capital tamolipeca de tres a cuatro grados centígrados en Miquihuana, qué curioso, están a trece grados, en Tampico a nueve, y bueno, pues así los en diversos municipios, sobre todo los fronterizos, están en de cero a tres grados centígrados, frío, de hecho ayer impactó primero, la noche de ayer estuvo impactando primero a toda la franja fronteriza, como en Reynos, en donde sintió más, en Nuevo Laredo, y también nos hicieron saber en Matamoros, Jorge, George, muy buenos días, salsa Tom, también muy buenos días, pues fíjese nada más que mi nombre usted ya lo conoce, soy Paco Aguilar, muy buenos días, y si habrá nuestras noticias el día de hoy, si habrá trasvase, mire usted, porque, pues bueno, productores tienen garantizada ya el agua para riego, pues la Conagua autorizó el trasvase de trescientos cincuenta millones de metros, pues, cúbicos, que garantiza el riego de sembradíos en el distrito cero veintiséis de la zona norte de Tamaulipas, y así lo dijo Raúl Quiroga, quien es el titular de Secretaría de Recursos Hidráulicos, si se en descuenta lo que se requiere, si se descuenta lo que se requiere para el uso público urbano, lo único que nos resta es el volumen que autorizó la Conagua, no hay más volumen que ese es lo que dijo una nota que reacta a su compañero Alfredo Guevara, a todos los que están conectando, le invitamos a que compartan noticia, estamos de tres a cuatro grados centígrados, es muy variable, porque hace quince, veinte minutos estamos a un grado centígrado, la sensación sigue estando en cero, hay que abrigarse bien, por favor, porque pues hay que tomar en cuenta el seguimiento a los pronósticos del clima para pues toda la región y han reducido, recrudeciéndose en estos momentos el frío a lo largo de la mañana y se y seguirá así de este hoy martes, martes pues ya dieciséis de enero y pues al medio de las nueve, más o menos de este martes desde las nueve hasta mi vida salud de protección civil, piden pues extremar precauciones, los niños no tuvieron clases y estaba justificado, a los cero grados se suspendían labores, pero bueno, parece ser que las labores no se suspendieron en al menos en lo que viene siendo pues la en los niveles de educación pues que son prima, preescolar, primaria y secundaria, universidades estaremos verificándolo y lo estaremos dando a conocer en nuestros espacios de plataforma de redes sociales, pero bueno, siga la noticia pendiente a través de nuestro periódico El Diario MX, mientras tanto pide Alejandra Cárdenas garantizar pago de proveedores, así es, que hay puntos claves, dice que la legisladora garantizar el pago a los proveedores de la administración pública, estatal y municipal en un periodo determinado. Dos, dice la Alejandra Cárdenas, pues dice a las dependencias y y pues ahora sí que pues dice a un gasto público razonable que encauce las finanzas sanas, dice, pues así las entidades hay que tener, pues obviamente que hay que tener finanzas sanas en nuestras páginas interiores, Tamaulipas con rumbo y dirección, dice el gobernador constitucional del estado, Américo Villarreal, Anaya, además en otras noticias, pelea Morena y Pan, presidir la mesa directiva, esto que siempre pues han tenido esta pelea, el argumento, dice, cada grupo parlamentario tuvo oportunidad de presidir la mesa directiva, por lo que pues para el nuevo periodo ordinario de sesiones, el cargo, el cargo se encuentra sujeto a la voluntad de la mayoría del pleno legislativo, y pues hay una pues de nuevo pelea entre el pan y Morena. Muy buenos días para Alba, ¿para quién? Para Ale, para pues la gente que se está portal, nuestro amigo portal es a Dulce María, muchas gracias por conectarse con nosotros, extrema precaución es contra el frío, y mire usted, ya están así en la NFL, la ronda adivisional, y han quedado definidos los cruces divisionales, pues de cara al Super Bowl, mire usted, pues Houston estará enfrentando a Baltimore, los empacados Green Bay estarán enfrentando a San Francisco, Tampa Bay a Detroit, y Kansas a Buffalo, así quedan pues obviamente a la ronda divisional, y además pues entre otras Alexis Vega volverá al Toluca, además en otras noticias en nuestra sección de gente, mire usted, usted sobrevivió al Blue Monday, ayer fue el día más triste según el año, además compositores que dejaron un gran legado, Tamaulipas es cuna de muchos talentos, y para conmemorar el día, pues obviamente el compositor que fue el día de ayer, que a propósito muchas felicidades, recordamos algunos que destacaron, pues son bastantísimos, como Rodrigo González, pues llamado Rodrigo, Rigoberto Tobar García, pues Tobar, Rigoberto Tobar, Roberto Cantoral, y Dolores Lolita de la Colina, y pues en Tamaulipas, producción pesquera, a la deriva, en el estado, en la zona sur, estiman un boom comercial en el sur, además déjeme usted comentarle que en Tampico aumentan los accidentes en moto allá en el puerto, mientras que en Matamoros rescatan cuerpo de venezolano ahogado, lamentablemente, pues muere y fallece, pues a caramba, de pues atravesar el río Bravo, y pues se muere ahogado, Reynosa, arranca alcalde varias obras de pavimentación, somos el diario MX, el diario MX, y recuerde que el frío se prolongará el día de hoy para mañana, miércoles, de nueva cuenta tendremos frío, pero ya un poquito, pues mejorando el clima, pues entre comillas, espera que sea de seis a ocho grados la temperatura mínima, mientras que la máxima sea de catorce, por lo tanto, el día de hoy y mañana serán los días más fríos, así que a soportar y a cuidarse el frío, somos el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y estamos también en TikTok, y por supuesto que le invito a que adquiera nuestra edición impresa, déjenme comentarles a Mariela, a pues, Beto, a quien más, a Jesús, usted quiere opinar, opine aquí abajo, que si habrá trasvase, y además, lo que desea opinar aquí abajo también, lo puede expresar, que tenga usted un maravilloso día, pero antes, ¿qué dice, Mailito? Dice que en el Congreso del Estado, inició el último periodo de sesiones, tal y como lo comenzó la legislatura, en medio de discusiones, pleitos, caramba, e impugnaciones, Morena versus Pan, es la tónica que se, pues, agudizará conforme avance el proceso electoral, y esto parece ser que el estilo y afloja, pues, no tendrá fin de aquí, de cara a las elecciones. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, que pase un excelente y fría vaya, pues, mañana y el día de hoy, pero hay que abrigarse bien, pequeñines, resguardarlos, personas de tercera edad, también hay que resguardarlos en lo calientito, muy bien abrigados, y a sus mascotitas, ¿por qué no? También protégalas a las inclemencias, obviamente, de este frío. Dice saludar, saludos a quién? A Claudia Reyes, a Francisco Garza, a Francisco Macías, nuestro compañero Francisco Macías, ¿cómo estás? Francisco, Margarita, muy buenos días a todos los que están conectando con nosotros, les deseo un excelente, maravilloso día, y por supuesto que abrigarse, la verdad, muy bien, hay que estar protegidos, y pues, no queda de otra más que abrigarse, y si va a salir de casa, pues, váyase sumamente abrigado, porque la inclemencia del clima en el exterior, si usted va a salir a trabajar, o alguna, pues, situación, hay que abrigarse muy bien, tiene bufanda, tiene gorro, tiene guantes, úselos, es momento de usarlos, porque también, obviamente, se pone en riesgo la salud, además de que hay aumento en los contagios de COVID, ha repuntado como la influenza, y todas aquellas enfermedades respiratorias, así que cuídese, cuida su familia, y la verdad que cuídela muy bien, saludos a Saray Gómez, a Gladys, y a todos ustedes, muchas gracias, que pase maravilloso día, y en serio, abríguese, abríguese muy bien. No queda de otra. Gracias. 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 Gracias.